Hola, mi nombre es Ernesto. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la normativa legal vigente para la protección de los trabajadores, así como también la aplicación de las normativas para la instalación de una planta de deshidratación. Como parte del contenido de la unidad curricular de higiene y control de calidad en la producción y manejo de alimentos del PNF de Agroalimentación de la UTAE. Desde hace años hemos observado cómo el ámbito industrial ha ido evolucionando. Desde un principio se habla de que fueron creándose diferentes áreas de trabajo por separado en las cuales se debían implementar una serie de pasos para poder garantizar un proceso y es por ello que nacen las normativas en cuanto al sistema de estandarización de procesos para obtener productos. No obstante, ya una vez que se ha adquirido el nivel de productividad no se debe dejar fuera de él lo que es la parte laboral porque sin la parte laboral este proceso no podría llevarse a cabo. Con el pasar de los años se crearon normativas en las cuales se protegía al obrero en las diferentes áreas de trabajo. En dicha normativa se establecían, digámoslo así, los diferentes pasos que debería de cumplir un operador en un área determinada, diferentes labores en un área de trabajo segura, por ejemplo, qué cantidades de operaciones debía realizar, en qué tiempo, con qué cantidad de material para poder obtener un producto final el cual fuera garantizado para su producción en masa. En Venezuela se han creado diferentes leyes que ayudan a la protección de los empleados frente a los riesgos del trabajo que vienen principalmente establecidas en diferentes normas jurídicas, entre ellas podemos encontrar la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Modelo de Ambiente de Trabajo, de fecha del 25 de julio de 2005. Esta ley principalmente lo que promueve es la implementación de un régimen de seguridad y salud en el trabajo. Esto dentro del marco del sistema de seguridad social abarca la promoción de la salud de los trabajadores, la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, la atención, rehabilitación y reinserción de los trabajadores y establece las prestaciones dinerarias que correspondan por los daños ocasionados por enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Otra ley que promueve está dentro de este marco de normativa jurídica es la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras del 30 de abril del 2012 es similar a la ley anterior, como ya con una mejora, una reestructuración dentro de esta. Como otra ley también se promueve el Decreto número 8938 del 30 de abril del 2012, mediante el cual se dicta el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Así como también se tiene la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos del 12 de diciembre del año 2000, la cual contempla el uso y el manejo sobre este tipo de implementos en el ambiente laboral. Decreto 5078 del 22 de diciembre del 2006, por el cual se dicta el reglamento parcial de la Ley Orgánica de la Prevención, Condiciones y Medidas Ambientes de Trabajo. Este decreto es como una parte que refuerza a lo que es la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. Claro, como una reestructuración de ciertos parámetros que le permiten ayudar a la prevención de diferentes tipos de riesgos en el ambiente laboral. Norma técnica del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del 1 de diciembre del año 2008. Esta norma técnica es implementada para ayudar a establecer cuáles van a ser los parámetros técnicos que se van a proteger en el ámbito laboral. O sea, como por así decirlo, cuáles van a ser los pasos que se van a tener para obtener un ambiente seguro para los trabajadores. Norma técnica para la Declaración de Enfermedades Profesionales del 1 de diciembre del 2008. Esta norma técnica da como un aporte a lo que es la Declaración de Enfermedades y Accidentes que ocurren dentro de las empresas, estableciéndose así los parámetros que van a establecer, digámoslo en otras palabras, bajo qué formato se deben establecer la declaración, qué tipo de sanciones o remuneraciones debería detener el trabajador al tener una enfermedad de tipo profesional durante su tiempo de elaboración. Normas Venezolanas Covenin Se trata de una larga lista de normas muy específicas con carácter vinculante que fueron elaboradas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales hasta el 2004. A lo largo de los apartados de la presente guía, se han ido incorporando normas venezolanas Covenin según la materia de cada uno de los apartados. En este tipo de normas, cabe destacar que se encuentran en ámbitos específicos como el manejo de sustancias riesgosas, el tipo de uso de maquinaria pesada, todo tiene un rango específico y ha sido establecido hasta esa fecha que es el 2004. Que ha sido en donde el auge entre el 2002, en 1999, mejor dicho, y el 2004, en donde Venezuela establece la mayor cantidad de normas que necesitaban para regirse en tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos de la sociedad. Ahora, ¿quiénes son las administraciones públicas competentes y encargadas de llevar a cabo este tipo de leyes? Entonces, primeramente, en Venezuela, aparte de que se han implementado una gran cantidad de normas y leyes, también se han creado diferentes instituciones que hagan cumplir este tipo de normativas. Entre ellas tenemos el Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo, la cual es la máxima autoridad del país en materia del trabajo y empleo. Esta es la encargada de la gestión de las políticas del Poder Ejecutivo Nacional en materia relacionadas con la parte laboral, empleo y la seguridad social. Esto siempre van a proponer diseñar, elaborar, administrar y fiscalizar las políticas para todas las áreas del trabajo y del empleo y las relaciones laborales, la capacitación laboral y la seguridad social. Por su parte, también tenemos el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, mejor conocida como INSACEL, la cual es un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo, que tiene como misión garantizar a los trabajadores y trabajadoras sujetos a la aplicación del régimen prestacional, la salud y la seguridad laboral en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno desarrollo de sus facultades físicas y mentales. El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Este es un órgano asesor del órgano rector que vendría siendo el Ministerio en materia de seguridad y salud laboral. Sus funciones vienen legalmente definidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Entre las áreas que se encuentran las funciones del Consejo es asesorar al órgano rector en la formulación de nuevas políticas nacional de seguridad y salud en el trabajo cuando ésta lo requiera, proponer lineamientos para el cumplimiento de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo y el funcionamiento de los entes responsables de sus aplicaciones. Evaluar y emitir opinión en relación a la suscripción y ratificación de convenios internacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo. Este punto es muy importante acotarlo porque no solamente Venezuela tiene normas para la seguridad laboral o para otros países implementan normas como las normas ISO, las cuales son de orden mundial y Venezuela las utiliza también pero mediante el apoyo con las normas Covenin. Entonces hacen una adaptación de las normas ISO y las plasman mediante las normas Covenin para así obtener lo que sería la homologación de las normas a nivel nacional para que cumplan con los estándares internacionales. También se cuenta con otra institución que vela por el que se llama el Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores. Esta se trata de una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio que actúa con total independencia y que en coordinación con otros órganos y entes de seguridad social participa en el diseño, desarrollo, promoción y ejecución de políticas, planes y programas nacionales de recreación de la calidad de vida de los trabajadores. Con esto quiere decir que este instituto se encarga más que todo de lo que sería la parte social en los trabajadores ya que no solamente se implica enfocarse en los riesgos que pueden sufrir los trabajadores y trabajadoras en su ambiente laboral sino que también es abordar la parte social para que los trabajadores puedan cumplir con una alta producción e incentivar la economía. Ahora abordaremos lo que sería la evaluación de los riesgos. No es más que el uso obligatorio que tiene que tener cualquier empresario al momento de realizar una actividad laboral es obligación de esta imagen o de este personaje descubrir cuáles son los riesgos a los cuales estén sometidos los trabajadores de manera de poder tener al servicio o en función a una persona que pueda cumplir con las funciones a las cuales se les asignan sin tener ningún tipo de problemática. Para ello hay diferentes pasos que se deben seguir para determinar cuáles van a ser estos tipos de riesgos a los riesgos a los cuales van a estar sometidos los trabajadores porque por ejemplo tenemos que identificar los riesgos potenciales desde una fase del proyecto o sea quiere decir que a medida que la constitución de una empresa se va construyendo así mismo lo deben hacer la normativa y ir viendo cuáles son los diferentes conjuntos de partes que va a tener dicho proyecto para determinar cuáles van a ser los riesgos bien sean biológicos, físicos, químicos, ambientales, ergonómicos, psicosociales que puedan afectar a los trabajadores evaluar los riesgos laborales de las actividades, productos y servicios existentes o previstos de la organización esto quiere decir que aparte de tomar la valoración que realizó en la primera parte también debe evaluar cómo estos riesgos van a incidir directamente sobre los elementos dentro de la planta o cómo se van a ir desarrollando las actividades para que puedan concluir con su efectiva labor investigar, analizar y registrar las consecuencias de incidentes, accidentes y posibles situaciones de emergencia con esto quiere decir que el empresario debe analizar muy detalladamente toda su estructura o la infraestructura en la cual se desarrollan las actividades con el fin de poder determinar cuáles pueden ser los posibles riesgos a los cuales se ven sometidos los trabajadores que allí laboran y también llevar un registro de los diferentes accidentes que han ido presentando en los últimos años para determinar cómo ha sido la evolución de las leyes en esta empresa identificar los requisitos reglamentarios que apliquen en función de los riesgos a los que están expuestas en la plantilla esto quiere decir que no es solamente identificar cuáles son los riesgos sino que también como tener a punto cuáles son los elementos que te van a permitir mantener estos riesgos identificados posibilitar la identificación de prioridades y la definición de los consiguientes objetivos y metas preventivas esto no es más que ya una vez que se tiene identificado cuál va a ser el valor que se va a cambiar es establecer las diferentes propiedades que va a tener el factor atención inmediata sobre ese posible accidente dependiendo de cuál sea el caso siempre se debe tener los siguientes factores en cuenta mantener siempre un contacto visual con todas las personas que se encuentran en el ambiente de sauna o sea cualquier diferente otra actividad ahora en cuanto a la planificación de la actividad preventiva tenemos que no solamente en venezuela sino a nivel mundial se deben seguir una serie de pasos para poder obtener esta actividad preventiva dentro de las empresas para ello toda empresa o establecimiento o explotación deberá diseñar una política y elaborar o implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo específico 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 o no adecuado a sus procesos el cual deberá ser presentado para su aprobación ante el Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral en este caso los empresarios deberán cumplir con una serie de pasos los cuales ayudarán en la prevención y establecer políticas que ejecuten acciones que permitan identificar y documentar las condiciones de trabajo existentes en el ambiente laboral que pudieran afectar la seguridad y salud de los trabajadores así como también tener la evaluación de los niveles de inseguridad de las condiciones de trabajo y el mantenimiento de un registro actualizado de los mismos de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas que regulan la materia como tal es por ello que se debe cumplir con esta serie de pasos para que el ambiente de trabajo sea lo suficientemente seguro así como también el empleador al momento de diseñar el proyecto de la empresa establecimiento o explotación deberá considerar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que permitan controlar las condiciones inseguras de trabajo y prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales esto quiere decir que debe planificarse muy bien como van a ser los espacios en donde las personas desarrollarán dichas labores dentro de esta empresa con la finalidad de disminuir considerablemente los riesgos laborales y los a su vez a los accidentes laborales dentro de esta misma entidad de actividad económica organización de la actividad preventiva en este caso venezuela cuenta con una ley que es la que regula los servicios de seguridad y salud en el trabajo la cual es la ley orgánica de prevención de condiciones y medios de ambiente de trabajo del 25 de julio del 2005 en este caso se abordan dos artículos que son muy importantes el artículo 39 y el artículo 22 donde el número 39 trata acerca de asegurar la protección de los trabajadores contra toda condición que perjudique su salud producto de la actividad laboral y de las condiciones en que ésta se efectúa identificar, evaluar y proponer los correctivos que permitan controlar las condiciones del medio ambiente de trabajo que puedan afectar tanto a la salud física como mental de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo o que puedan incidir en el ambiente externo del centro de trabajo o sobre la salud de su familia vigilar la salud de los trabajadores y trabajadoras en relación con el trabajo asesorar a los empleados sobre la materia de seguridad y salud en el trabajo así como también suministrar oportunamente a los trabajadores los informes, exámenes y análisis clínicos y paraclínicos que sean practicados por ellos con la finalidad de conocer su estado de salud y saber en qué estado se encuentran también el artículo menciona que deben reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales en el instituto nacional de prevención de salud y seguridad laboral de conformidad con el reglamento de la ley también debe desarrollar y mantener un sistema de vigilancia de la utilización del tiempo libre de conformidad con lo establecido en el reglamento también habla acerca de investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales a sólo los fines de explicar lo sucedido y adoptar los correctivos necesarios sin que esta actuación interfiera con las competencias de las autoridades públicas elaborar un programa de seguridad y salud en el trabajo y someterlo a la consideración del comité de la seguridad y salud laboral a los fines de ser presentado al instituto nacional de prevención salud y seguridad laboral para su aprobación y registro esto con la finalidad de mantener un orden dentro de las instalaciones en cuanto a la prevención de accidentes y el mantener la seguridad y salud de los trabajadores ahora con respecto en el artículo 22 el cual dispone los requisitos que deben de tenerse en consideración a la hora de adoptar modalidades u otros de servicio propio de seguridad en el trabajo esto habla acerca de la cantidad de población dentro de una empresa y acerca de los niveles de requerimientos que debe de tener por ejemplo cuando se cuenta con más de 250 trabajadores o asociados según sea el caso también hay un programa o una modalidad que se debe tener en cuenta cuando se tiene una población entre 50 y 250 trabajadores además el reglamento parcial de la ley orgánica de prevención de condiciones y medio ambiente de trabajo regulan los requisitos concernientes a los servicios de seguridad y salud mancomunados los cuales dan la acreditación y certificación necesaria de los servicios de seguridad y salud en el trabajo la ubicación de estos servicios y otros aspectos las auditorías en Venezuela no existe la obligación atribuida a las empresas de contar con un sistema de gestión de seguridad y higiene laboral así como tal no hay una implicación de este tipo de normas a nivel mundial si existen requisitos los cuales se van manejando constantemente se le va haciendo un seguimiento de la aplicación de estos sistemas como son los sistemas de gestión de seguridad social de los trabajadores estos deberán atenerse a una serie de requisitos y estándares que aseguran la validez y eficacia del sistema para ello este se utilizan o se basan en reglamentos internacionales como en el caso de las OSHA que son las OSHA 18001 la cual está encargada de la gestión de protección y seguridad de los trabajadores ya que la ISO 9001 solamente se encarga de la parte de la calidad de la gestión de la calidad de los productos la ISO 14001 que es la ISO 14001 eso es la gestión ambiental y la 18001 tiene que ver con lo que es la parte de seguridad y salud laboral es por ello que se hacen adaptaciones de la norma Covenin a este tipo de normas como lo es el caso de la Covenin 4004-2000 la cual es el sistema de gestión de seguridad higiene ocupacional la cual establece una guía para establecer y desarrollar un sistema de este tipo dentro del sistema general de gestión de la organización con el objetivo de evitar o disminuir los riesgos para los trabajadores mejorar el funcionamiento de las organizaciones ayudar a las organizaciones a conseguir la mejora continua de su sistema de gestión la formación en esta sección cabe destacar que los empresarios tienen la responsabilidad de crear una plantilla en la cual deben informar y formar a los trabajadores sobre los procesos que se van a realizar dentro de la planta digámoslo en otras palabras que ellos deben de tener unos manuales en los cuales deben ir contemplados todos los pasos que va a realizar el trabajador dentro de las instalaciones con la finalidad de no tener ningún tipo de accidente laboral que pueda perjudicar su salud y el prestigio de la empresa es por ello que también se basan en lo que dice el artículo 53 de la ley orgánica de prevención condiciones y medios de ambiente de trabajo el cual dispone que los empleados tienen derecho a recibir formación teórica y práctica suficiente adecuada y periódica con la ejecución de las funciones inherentes a su actividad sobre la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y en la utilización del tiempo libre y aprovechamiento del descanso en el momento de ingresar al trabajo esto quiere decir que un trabajador no puede ingresar a una planta sin tener una información clara acerca de sus funciones dentro de ésta ya que esto puede incurrir en el caso de crear accidentes laborales y es por ello que se deben realizar formaciones periódicas ya que constantemente los procesos van mejorando a veces los empresarios involucran maquinaria con mayor tecnología y es por ello que deben realizar la formación del personal para la correcta manipulación de estos equipos en cuanto a la información todo empresario debe brindar información a sus trabajadores en materia de la seguridad y salud en el trabajo para ello se basa en el artículo 53 y 56 de la ley orgánica de prevención condiciones y medioambientes de trabajo en donde se estipula que en el artículo 53 se habla acerca de toda la información que va con carácter al inicio de la actividad del trabajador de las condiciones que se va a desarrollar el trabajo de la presencia y si existe la presencia de alguna sustancia tóxica en el área de trabajo de los daños que la misma pueden causar a la salud y de los medios o medidas para prevenirlos mientras que en el artículo 56 de la misma ley hablan acerca de las obligaciones que ostenta el empresario en materia de seguridad y salud laboral la cual establece como deber de este informar por escrito a los trabajadores acerca de los principios de la prevención de las condiciones inseguras o insalubres tanto en ingresar al trabajador como en producirse un cambio dentro del proceso laboral o una modificación del puesto de trabajo como lo mencionábamos anteriormente es obligación del empresario brindar toda esta formación e información a los trabajadores al momento de iniciar sus labores tanto del proceso que vaya a realizar como el estado de las instalaciones en las cuales va a desarrollar sus funciones en cuanto a la consulta y participación es obligación tanto del empresario como de sus empleados establecer un común sentido de pertenencia sobre lo que es el tema de la seguridad y salud laboral es por ello que está incluido en los capítulos 1 y 2 del título 3 de la ley orgánica de prevención y condiciones en medio ambiente de trabajo la creación de las comisiones de los delegados de prevención en sus artículos 41 y 45 en donde son personas que están encargadas de velar por la seguridad de sus compañeros en el área de trabajo este equipo está conformado por especialistas en las áreas sobre higiene y seguridad laboral es por ello que este van variando las cuadrillas dependiendo el número de trabajadores que se encuentren en la planta para ello tienen una clasificación de hasta 10 trabajadoras o trabajadores un delegado de prevención mientras que para un grupo de 11 a 50 trabajadores se recomienda tener dos delegados de prevención mientras que para un grupo de 51 a 250 trabajadores se recomienda tener tres delegados de prevención y de 251 en adelante un delegado de prevención adicional por cada 500 trabajadores o trabajadoras o fracción esto con la finalidad de tener una amplia cobertura de las áreas de trabajo y la prevención de los accidentes laborales por su parte entre las atribuciones de los delegados de prevención debemos decir que está constituir conjuntamente con los representantes de los empleadores el comité de seguridad y salud laboral recibir las denuncias relativas a las condiciones del medio ambiente de trabajo y a los programas e instalaciones para la recreación utilización del tiempo libre y descanso que formulen los trabajadores con el objeto de tramitarlas ante el comité de seguridad y salud laboral para su solución participar conjuntamente con el empleador y sus representantes en la mejora de la acción preventiva y de promoción de salud y seguridad en el trabajo también cabe destacar que debe promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y trabajadoras en la ejecución de la normativa sobre condiciones del medio ambiente de trabajo ya que con esto se puede lograr un trabajo mancomunado el cual beneficiará a ambas partes ya que el empleador tendrá la posibilidad de tener un sistema de gestión de prevención de accidentes laborales funcional y los trabajadores tendrán un servicio que les permita mejorar sus condiciones laborales por su parte los comités de seguridad y salud laboral en sus artículos 46 y 50 de la mencionada ley habla de que en todo centro de trabajo o establecimiento de explotación de las diferentes empresas o instituciones públicas o privadas debe constituirse un comité de seguridad y salud laboral dicho este comité se trata de un órgano paritario o colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las políticas programas y actuaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo dicho comité está integrado por los delegados que mencionamos anteriormente mientras que es obligación tanto del empresario como de sus empleados establecer como un sentido de pertenencia sobre lo que es el tema de la seguridad y salud laboral es por ello que está incluido en los capítulos 1 y 2 del título 3 de la ley orgánica de prevención y condiciones del medio ambiente de trabajo la creación de las comisiones de los delegados de prevención en sus artículos 41 y 45 en donde son personas que están encargadas de velar por la seguridad de sus compañeros en el área de trabajo este equipo está conformado por un por especialistas en las áreas sobre higiene y seguridad laboral es por ello que este van variando las cuadrillas dependiendo el número de trabajadores que se encuentren en la planta para ello tienen una clasificación de hasta 10 trabajadoras o trabajadores un delegado de prevención mientras que para un grupo de 11 a 50 trabajadores se recomienda tener dos delegados de prevención mientras que para un grupo de 51 a 250 trabajadores se recomienda tener tres delegados de prevención y de 251 en adelante un delegado de prevención adicional por cada 500 trabajadores o trabajadoras o fracción esto con la finalidad de tener una amplia cobertura de las áreas de trabajo y la prevención de los accidentes laborales por su parte entre las atribuciones de los delegados de prevención debemos decir que está constituir conjuntamente con los representantes de los empleadores el comité de seguridad y salud laboral recibir las denuncias relativas a las condiciones del medio ambiente de trabajo y a los programas e instalaciones para la recreación utilización del tiempo libre y descanso que formulen los trabajadores con el objeto de tramitarlas ante el comité de seguridad y salud laboral para su solución participar conjuntamente con el empleador y sus representantes en la mejora de la acción preventiva y de promoción de salud y seguridad en el trabajo también cabe destacar que debe promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y trabajadoras en la ejecución de la normativa sobre condiciones del medio ambiente de trabajo ya que con esto se puede lograr un trabajo mancomunado el cual beneficiará a ambas partes ya que el empleador tendrá la posibilidad de tener un sistema de gestión de prevención de accidentes laborales funcional y los trabajadores tendrán un servicio que les permita mejorar sus condiciones laborales por su parte los comités de seguridad y salud laboral en sus artículos 46 y 50 de la mencionada ley habla de que en todo centro de trabajo o establecimiento de explotación de las diferentes empresas o instituciones públicas o privadas debe constituirse un comité de seguridad y salud laboral dicho este comité trata se trata de un órgano paritario o colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las políticas programas y actuaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo dicho comité está integrado por los delegados que mencionamos anteriormente mientras que donde ellos van a realizar un programa que permita la prevención de los accidentes laborales y no solamente crearlo sino participar en la vigilancia y en cumplimiento de estas normas para ello ellos realizarán unas comisiones de los comités de seguridad laboral en las cuales podrán participar con voz pero sin voto los delegados y delegadas sindicales y el personal adscrito al servicio de seguridad y salud en el trabajo el comité debe registrarse y participar en informes periódicos de sus actividades ante el Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral dicho registro constitución y funcionamiento así como la acreditación y certificación de los comités de seguridad y salud laboral se regulará mediante el reglamento establecido entre las funciones legales que puede tener el comité de seguridad laboral es promover las iniciativas sobre métodos y procedimientos para el control efectivo de las condiciones peligrosas de trabajo proponiendo la mejora de los controles existentes o correcciones de las deficiencias detectadas también están facultados para llevar a cabo las tareas que se describen sobre aprobar el proyecto de programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideración del Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer directamente la situación relativa a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales así como la promoción de la seguridad y salud también tiene la ejecución de los programas de recreación utilización del tiempo libre descanso turismo social y la existencia de condiciones de infraestructura de las áreas destinadas para esos fines realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas también tiene como función supervisarla los servicios de salud en el trabajo de la empresa centro de trabajo o explotación prestar asistencia y asesoramiento al empleador y a los trabajadores en cuanto al tema de la prevención de accidentes laborales denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que se logren en su seno en relación a las condiciones de seguridad laboral en el trabajo conocer y aprobar la memoria y programación anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo conocer y analizar los daños producidos a la salud al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas en cuanto a la vigilancia de la salud es importante tanto para los empleadores como para los trabajadores conocer sus estados físicos y psicológicos y es por ello que está regulado en el artículo 53 de la ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo que se deben realizar este periódicamente una serie de exámenes a los trabajadores con el fin de conocer dicha situación este es por ello que se consideran exámenes de salud periódicos entre otros el examen preempleo el cual permite conocer el estado en el cual dicho trabajador va a ingresar a las instalaciones un examen prevacacional un post vacacional y el reconocimiento médico de egreso realizado al finalizar la relación laboral y aquellos pertinentes a determinar la incidencia de la exposición sobre el estado de salud del trabajador entre los exámenes más comunes practicados por empresas son los siguientes tenemos el examen médico preempleo el cual tiene como finalidad conocer el estado de salud de los trabajadores al inicio de las relaciones de trabajo estos exámenes deben responder a parámetros surgidos de la evaluación del puesto de trabajo realizada por el servicio de seguridad y salud en el trabajo por su parte el examen médico periódico por exposición a riesgo tiene como objeto de vigilar el estado de salud de los trabajadores expuesto a los riesgos derivados de los procesos de trabajo mientras que el examen médico de egreso o retiro tiene como objeto determinar el estado de salud de los trabajadores al momento de la terminación de la relación de trabajo existe también un examen médico post reposo el cual se realiza con el objeto de conocer el estado de salud de los trabajadores al momento de su reingreso a la impresa o centro de trabajo una vez finalizado el reposo médico debidamente certificado como medidas de emergencia primeros auxilios contra las medidas de emergencia debemos citar primeros auxilios lucha contra incendios evacuación riesgo grave o inminente en cuanto a los requisitos en cuanto a primeros auxilios de los trabajadores los encontramos principalmente regulados en la norma venezolana Covenin 3478 de 1999 en la cual se establece el socorrismo en las empresas la norma contempla los aspectos mínimos fundamentales que deben tener presentes los organismos o empresas públicas o privadas para prestar socorrismo al personal que labora en ellas y a terceros que se encuentran en sus instalaciones entre dichos requisitos se traducen en lo siguiente suministrar formación en materia de socorrismo a los trabajadores de su servicio médico debidamente calificado para tal fin instruir a un mínimo de un 10% de todo el personal en materia de socorrismo estos trabajadores deberán estar distribuidos en todas las áreas y turnos en los que opere la empresa la empresa debe llevar un registro actualizado de las sesiones formativas realizadas en materia de primeros auxilios comprobar a través de los servicios médicos y de seguridad de la empresa que las personas que imparten los cursos de formación en materia de primeros auxilios están debidamente certificados como instructores en cuanto a la realización de simulacros la empresa establecida en Venezuela tienen la obligación de organizar y llevar a cabo de forma periódica simulacros orientados a capacitar a los trabajadores en cuanto a los procedimientos adecuados para evacuar el centro de trabajo para ello se regulan los requisitos aplicados a los simulacros en la norma Covenin 3810 de 2003 como guía para la realización de simulacro el simulacro debe estar estrictamente detallado en un libreto dependiendo del número de fases que lo conformen a fin de cubrir todos los aspectos que puedan estar involucrados en este simulacro además deberá realizarse una relación en forma de matriz tomando en cuenta uno de los eventos descritos en el escenario y ubicándole específicamente a sí mismo determinar quién deberá atender la situación de emergencia directa o indirectamente y qué acciones se deberán realizar una vez concluido el simulacro se deberá realizar la evacuación del mismo a fin de introducir mejoras otras normas que aplican este apartado debemos mencionar la norma Covenin 2226 del 90 cuyo nombre es gestión de riesgos en emergencia en emergencia y desastres la norma Covenin 810 de 1995 la cual es la característica de los medios de escape en edificaciones según el tipo de ocupación entre la coordinación de actividades empresariales se debe mencionar que son empresas a las cuales fungen como contratistas dentro de empresas públicas o privadas para ello tiene un reglamento establecido en el artículo 57 y 58 de la ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo cuya regulación estipula lo siguiente que los trabajadores y trabajadoras contratistas deberán disfrutar de las mismas condiciones de trabajo y del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo al igual que los trabajadores que son pertenecientes a la empresa los trabajadores contratistas no podrán ser empleados en tareas que no tienen relación directa con el objeto del contrato firmado con la empresa contratista en cuanto a las responsabilidades de formar a los trabajadores contratistas tal deber corresponderá a la empresa para la cual el trabajador realiza el servicio en este sentido deberá ofrecer al empleado contratista una capacitación e información adecuadas acerca de las condiciones inseguras de trabajo a las que vayan a estar expuestos así como los medios o medidas para prevenirla sobre las infracciones y sanciones las sanciones tipificadas en el ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo están contempladas en el título 8 de la ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo es por ello que la cuantía económica de las sanciones dependerá de la categoría de la infracción pudiendo ser estas en categorías leves graves o muy graves las cuales se establecen mediante unidades tributarias cuyo valor varía cada año en función de la inflación para ello debemos conocer las tres categorías en las cuales incurren las infracciones para ello tenemos las infracciones leves que están contempladas en el artículo 118 de la ley un incumplimiento o fracción leve es castigada con una sanción de 25 unidades tributarias por cada trabajador expuesto se aplica cuando el empresario no ofrezca oportuna y adecuada respuesta a la solicitud de información o realización de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores solicitadas por los delegados o delegadas de prevención o comité de seguridad y salud laboral de conformidad con esta ley cuando no garantice todos los elementos de saneamiento básicos en los puestos de trabajo en las empresas de establecimientos o faenas y en las áreas adyacentes a los mismos de conformidad con esta ley también cuando no lleve un registro de las características fundamentales de los proyectos de nuevos medios y puestos de trabajos o la remodelación de los mismos de conformidad con su ley el reglamento o las normas técnicas se considerarán infracciones graves en el artículo 119 aquellas que tengan un incumplimiento o infracción grave serán castigadas con una sanción de 26 a 75 unidades tributarias por cada trabajador expuesto y en ellas se aplican cuando el empresario no cree o mantenga actualizado un sistema de información de prevención de seguridad y salud laboral es correspondencia con el sistema de información de seguridad laboral de conformidad con esta ley y su reglamento y otras normas técnicas cuando no presente oportunamente al instituto nacional de prevención salud y seguridad laboral el informe de las medidas apropiadas para prevenir los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en el centro de trabajo cuando no evalúe y determine las condiciones de las nuevas instalaciones antes de dar inicio a su funcionamiento de conformidad con esta ley su reglamento o las normas técnicas cuando no diseñe o implemente una política de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con esta ley cuando no elabore o implemente o evalúe los programas de seguridad y salud en el trabajo cuando no evalúe los niveles de peligrosidad de las condiciones de trabajo de conformidad con esta ley o reglamentos o también cuando se utilicen las normas técnicas las cuales no se han tomado en cuenta por su parte cuando son infracciones muy graves estipuladas en el artículo 120 estas incurren en un incumplimiento y son castigadas con una sanción de 76 a 100 unidades tributarias por cada trabajador expuesto en ellas se aplican cuando el empresario no organice registre o acredite un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o mancomunado de conformidad con lo establecido en esta ley y su reglamento cuando no asegure el disfrute efectivo del periodo de vacaciones remunerado por parte de los trabajadores y trabajadoras de conformidad con la ley cuando no asegure el disfrute efectivo del descanso de la faena diaria de conformidad con la ley cuando no informe de la ocurrencia de los accidentes de trabajo de forma inmediata al instituto nacional de prevención salud y seguridad laboral al comité de seguridad y salud laboral y al sindicato de conformidad con lo establecido en esta ley reglamento o las normas técnicas cuando no declare también formalmente dentro de las 24 horas siguientes de la ocurrencia de los accidentes de trabajo o del diagnóstico de las enfermedades ocupacionales al momento al instituto nacional de prevención salud y seguridad laboral al comité de seguridad y salud laboral y al sindicato de conformidad con lo establecido en esta ley su reglamento o las normas técnicas la notificación e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales estas son obligatorios de comunicar estos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que sufran uno o más de sus trabajadores este deber viene dispuesto en el capítulo 2 del título 6 de la ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo tal como establece el artículo 73 de la ley todo empresario deberá informar al instituto nacional de prevención salud y seguridad laboral la materialización de un accidente de trabajo o forma profesional experimentado por uno o más de sus empleados en dicha comunicación deberá hacerse a través de una declaración formal dentro de las 24 horas siguientes de la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad dado el caso equipos de protección individual una de las responsabilidades atribuidas a la figura del empresario en materia de seguridad y salud laboral consiste en la puesta disposición del conjunto de la plantilla de equipos de protección individual EPIS por sus siglas que necesiten para la obtención segura de sus trabajos además de este deber general el empresario está habilitado a exigir a los trabajadores el uso adecuado y de forma correcta de estos equipos así como su adecuado mantenimiento y conservación es por ello que la norma que rige esta normativa es la norma Covenin 2237 de 1989 esta norma dispone en su capítulo 3 una serie de requisitos generales aplicables a la ropa equipos y dispositivos de protección personal los cuales podemos mencionar que deben garantizar las condiciones seguras y una adaptación cómoda a las personas que los portan no deberán constituir factores de riesgo para sí mismos su diseño deberá responder a los principios de la ergonomía y la estética serán sometidos a inspecciones periódicas que permitan evaluar sus condiciones de uso y protección deberán contar con un certificado de calidad de conformidad con las normas venezolanas Covenin en el caso del EPIC no disponga de una regulación Covenin específica deberá contar con un certificado de conformidad con una norma internacionalmente reconocida anteriormente a la puesta a disposición de los equipos y dispositivos prevalece en la acción encaminadas a controlar los riesgos de la fuente generadora de los mismos la norma Covenin 2237 de 1989 también dispone requisitos en cuanto a la selección de los equipos de protección individual principalmente conforme a la magnitud del riesgo y de la parte del cuerpo que deberán ser objeto de protección por último la misma norma incorpora unos interesantes anexos en los que se detalla el tipo de EPIC que deberá proporcionarse el trabajador en función de la tarea o trabajo a llevar a cabo por parte del trabajador como agentes biológicos se tiene que para la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos se implementa la norma venezolana Covenin 3558 del año 2000 la cual tiene por objeto la protección de trabajadores contra factores de riesgo para la salud y seguridad derivados de la exposición a agentes biológicos durante el trabajo así como la prevención de dichos riesgos de igual manera establece las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores están o pueden estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral en su capítulo número 5 se establece una clasificación de los agentes biológicos conforme a lo siguiente tenemos que en el grupo número 1 tenemos los pocos probables que causen enfermedad en el hombre en el grupo número 2 pueden ocasionar una enfermedad en el hombre y suponer un peligro para los trabajadores en el grupo número 3 puede causar en el hombre una enfermedad grave y representa un peligro serio para los empleados y en el grupo número 4 se pueden causar una enfermedad grave en el hombre y además supone un serio peligro para los trabajadores con el peligro añadido de que se propaguen sus efectos a la comunidad posteriormente el capítulo número 5 dispone las obligaciones atribuidas a la figura del empresario en cuanto a la evaluación de los riesgos derivados de la exposición a agentes biológicos así como las medidas de prevención y protección que deberán ser implementadas en función de la categoría a las que pertenezca el agente biológico en cuestión por último la norma dispone de tres anexos siendo el más importante el anexo número 2 en el cual hay una lista de verificación con una serie de medidas preventivas que deberán aplicarse de forma obligatoria de forma recomendada o simplemente no aplicarse según la categoría del agente biológico conforme a la clasificación anteriormente indicada por su parte el empresario deberá asegurar que periódicamente se realizan mediciones sobre los niveles de concentración de los contaminantes biológicos a los que están o puedan estar expuestos sus trabajadores en este sentido deberán observarse los niveles técnicos de referencia de exposición aplicables a los agentes biológicos y propuestos por el instituto nacional de prevención salud y seguridad laboral cuando una vez realizada la medición de la concentración del contaminante biológico se refleje que el nivel de concentración supera en un 50% el valor de nivel técnico de referencia de exposición el empresario deberá iniciar las acciones de contra necesarias para rebajar el nivel de concentración hasta valores aceptables otro agente de riesgo como son los agentes físicos entre los cuales podemos encontrar el ruido las vibraciones y la temperatura debemos mencionar que en cuanto al ruido las normas venezolanas hacen referencia para la protección de los trabajadores frente al ruido ocupacional en la norma covenin 1655 de 95 cuyo nombre es el ruido ocupacional programa de conservación auditiva sobre niveles permisibles y criterios de evaluación en esta norma se establece que para una jornada de trabajo de 8 horas el límite equivalente continuo para ruido es de 85 decibeles niveles de intensidad mayores de ruido deben ser compensados con el acortamiento del tiempo de exposición en la jornada siguiendo la siguiente escala tiempo de exposición en horas y el nivel de ruido en decibeles por área tenemos que para 8 horas son 85 decibeles para 4 horas 88 decibeles 2 horas a un nivel de exposición de 91 decibeles 1 hora para 94 decibeles media hora para 97 decibeles y un cuarto de hora para 100 decibeles además de controlar de forma periódica los niveles de ruido ocupacional el empresario debe llevar a cabo un programa de conservación auditiva que involucra a los trabajadores expuestos y que contendrá sesiones formativas y un programa de vigilancia médica que el cual también medirá deberá llevar a cabo una planificación de las evaluaciones de ruido a realizar en el caso de que los niveles de exposición superen los valores límites antes indicados dichas evaluaciones deberán hacerse cada dos años y dentro de los 60 días siguientes a la introducción de un equipo sistema de trabajo u otro factor que puede incidir en el nivel de ruido por su parte las vibraciones se miden bajo la exposición de vibraciones que viene regulada en la norma Covenin 2255 de 1991 dicha norma establece que efectos de valor las condiciones a las cuales están expuestos los trabajadores se deberá medir la fuerza de aceleración transmitida al trabajador en términos de dirección e intensidad teniendo en cuenta además el tiempo de exposición el equipo de medición y la ubicación del aparato de medición la norma también dispone los valores límites de exposición a vibraciones por el cuerpo entero y los elementos que deberán incorporarse al programa de control de vibraciones en la formación vigilancia de la salud uso de equipos de protección individual y por último tenemos la parte de iluminación la norma por la cual se reúnen los niveles de iluminación es la norma Covenin 2249 del 93 esta norma venezolana establece entre muchas recomendaciones los valores de iluminancia media en servicio recomendado como iluminación normal para la obtención de un desempeño visual eficiente en las diversas áreas de trabajo y para tareas visuales específicas bajo condiciones de iluminación artificial los valores mínimos de iluminancia media en servicios recomendados de emergencia para evacuación seguridad y resguardo así como recomendaciones para decidir sobre los valores recomendados en general para iluminación de reserva o de reemplazo esta norma más que todo rige son los niveles de iluminación para obtener un óptimo desempeño tanto de los trabajadores como de los diferentes tipos de operarios en áreas determinadas ya que esto causa la mayor incidencia sobre los riesgos en los trabajadores al no poder tener un área debidamente iluminada la cual se puede reforzar también con luz natural agentes químicos los requisitos generales que deberán cumplir las empresas a efectos de proteger la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados a la exposición a agentes químicos vienen regulados en forma específica en la ley sobre sustancias materiales y desechos peligrosos del 12 de diciembre del año 2000 esta ley tiene por objeto regular la generación uso recolección almacenamiento transporte tratamiento y disposición final de las sustancias materiales y desechos considerados como peligrosos así como cualquier otra operación que los involucre con el fin de proteger la salud de los trabajadores y del ambiente en el capítulo 1 de subtítulo 2 hace referencia concretamente al uso de manipulación de sustancias y materiales peligrosos a efecto de proteger la seguridad y salud de la plantilla expuesta a una supuesta sustancia y materiales se dictan las siguientes disposiciones generales el uso y manejo de las sustancias o materiales peligrosos deberá llevarse a cabo en unas condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas que garanticen la prevención y atención a los riesgos que puedan causar a la salud y al ambiente cuando una sustancia o material peligroso presente más de un riesgo su clasificación está determinada por el riesgo mayor las personas naturales o jurídicas responsables del uso y manejo de las sustancias o materiales peligrosos deberán adoptar las medidas de prevención aplicables a sus trabajadores para garantizar su seguridad así como la protección de la salud y del ambiente de conformidad con las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentación técnica sobre el material el diseño y ubicación del lugar de almacenamiento de sustancias o materiales peligrosos debe ser realizado de acuerdo a la naturaleza de los materiales a ser almacenados para reforzar la normativa sobre el manejo de elementos químicos de riesgos químicos tenemos la norma covenin 2253 del 2001 que trata sobre las concentraciones ambientales permisibles de sustancias químicas en lugares de trabajo e índices biológicos de exposición esta norma venezolana establece las concentraciones ambientales permisibles de sustancias químicas en lugares de trabajo como polvo gases vapores o humo que debido a sus propiedades o a las características del proceso pasan al ambiente de trabajo y representan las condiciones bajo las cuales se acepta que casi todos los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente día tras día 8 horas al día 5 días a la semana sin sufrir efectos adversos a su salud también se debe citar la norma covenin 2168 del 2002 sobre la calidad del aire en equipos de medición también se debe citar la norma covenin 2250 del 2000 sobre la ventilación de los lugares de trabajo norma covenin 2660 2670 del 2001 sobre materiales peligrosos guía de respuestas de emergencia la norma covenin 3059 del 2002 sobre materiales peligrosos hoja de datos de seguridad de los materiales norma covenin 2972 1 de 1996 sobre la exactitud veracidad y precisión de métodos de medición y resultados norma covenin 2972 2 de 1997 sobre la exactitud veracidad y precisión de métodos de medición y resultados sobre método básico para la determinación y repetibilidad de reproducibilidad de un método estándar de medición y por último la norma covenin 2972 3 del 2000 que es la exactitud de métodos de medición y resultados en su parte 3 sobre las medidas intermedias de la precisión de un método de medición estándar en cuanto a riesgos económicos tal como lo establece la ley en su artículo 60 de la ley de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo del 25 de julio 2005 es obligación del empresario adecuar los métodos de trabajo máquinas herramientas y útiles utilizados en el proceso de trabajo a las características psicológicas cognitivas culturales y antropométricas de los trabajadores y trabajadoras es por ello que a efecto de cumplir con lo anterior deberán realizarse los estudios pertinentes e implementar cambios requeridos tanto en los puestos de trabajo existentes como al momento de introducir nuevas máquinas tecnología o métodos de organización del trabajo el objetivo de estas adaptaciones es crear una relación armoniosa entre el trabajador y su entorno laboral la norma de referencia mediante la cual el empresario deberá diseñar los puestos de trabajo que vayan a ocupar sus empleados es la norma Covenin 2273 del año 91 principios ergonómicos esta norma establece que los principios ergonómicos que se han de respetar como reglas de base para la concepción de los sistemas de trabajos estos principios aplican en la concepción de condiciones de trabajo óptimas en cuanto al bienestar la seguridad y la salud del hombre teniendo en cuenta la eficacia tecnológica y económica entre los parámetros que toma la norma mencionada tienen los siguientes medidas corporales de los trabajadores posturas movimientos corporales y esfuerzos musculares exigibles en función de las tareas a desarrollar medios de señalización representación e instrumentos de mando ambiente de trabajo condiciones de iluminación temperatura existencia de fuentes de ruido etc en función de los procesos de trabajo esfuerzo exigido repetición y de las tareas o movimientos tiempos de recuperación disponibles dentro de la jornada todos estos datos permiten obtener que el trabajador pueda realizar sus funciones sin problemas de malos movimientos dichos movimientos mal ejecutados que puedan conllevar a una lesión o a un accidente laboral como tal es por ello que algunas empresas toman en consideración los parámetros como se dijeron la estatura el tipo de labor que vaya a realizar ya que dependiendo de esto pueden ajustar su puesto de trabajo a sus condiciones ya que la mayoría de los casos de enfermedades laborales vienen es a raíz de la de los efectos de la ergonomía del trabajador en el puesto laboral como riesgos psicosociales debemos mencionar que han sido atendidos de forma obligatoria en las medidas generales impuestas a la figura del empresario en la ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo en los cuales el empresario debe cumplir unos deberes tales como organizar el trabajo de conformidad con los avances tecnológicos que permitan su ejecución en condiciones adecuadas a la capacidad física y mental de los trabajadores y trabajadoras a sus hábitos y creencias culturales y a su dignidad como personas humanas abstenerse de realizar por sí o por sus representantes toda conducta ofensiva maliciosa intimidatoria y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores prevenir toda situación de acoso por medio de la degradación de las condiciones y ambientes de trabajo violencia física o psicológica aislamiento o por no proveer una ocupación razonable al trabajador de acuerdo a sus capacidades y antecedentes y evitar la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas y una sistemática injustificada crítica contra el trabajador o su labor así como también tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de acoso sexual y establecer una política destinada a erradicar el mismo de los lugares de trabajo por otra parte la ley establece que los servicios de seguridad y salud en el trabajo entre sus funciones tienen promover y mantener el nivel más alto de bienestar físico mental y social de la población laboral así como identificar evaluar y controlar las condiciones del medio ambiente de trabajo que puedan afectar a la salud física y mental de los trabajadores esto quiere decir que los riesgos psicosociales también tienen que ver con los estados de ánimo de los trabajadores ya que en muchas empresas se estila de que los los cargos exigen tienen un alto nivel de exigencia que involucran un alto grado de de implementación o sea o de mejor dicho de de exigencia del trabajador permitiendo de que éste empiece a sufrir daños psicológicos a raíz del estrés o este que también van trayendo como consecuencia enfermedades de tipo laboral ya que en muchos de los casos las personas que sufren de un estrés después posteriormente pasan a sufrir de un vértigo o de otro tipo de patología entonces es por ello que se habla del bienestar de los trabajadores en el bienestar tanto social como psicológico en los puestos de trabajo al tener un ambiente armonioso se puede evitar y prevenir todo este tipo de situaciones ¿no? para los locales e instalaciones los requisitos generales que deberán cumplir los locales e instalaciones de trabajo a efectos de proteger y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que en ellos operen estarán dispuestos en los capítulos 2 del título 1 del decreto 1564 del 31 de diciembre de 1973 lo cual establece una reforma parcial de reglamento a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo para ello ellos hablan de 11 disposiciones que están específicamente establecidas como lo son para locales industriales tener una altura mínima de 3 metros medida desde el piso hasta la parte inferior del techo o cielo raso para oficinas y locales comerciales una altura de 2.6 metros medidas desde el piso o de la parte inferior al techo o cielo raso un área de piso libre de 2 metros cuadrados por trabajador un volumen suficiente para 10 metros cúbicos de aire por trabajador un diseño apropiado de acuerdo a las operaciones a realizar a fin de evitar la fatiga de los trabajadores todos estos factores van teniendo consecuencias para tener unas mejores condiciones sobre el ambiente de trabajo como en el caso de que tendrán las rampas de trabajo tendrán una pendiente no mayor de 35 grados con respecto a la superficie horizontal la altura máxima entre descansos serán de 3.75 metros y el largo de descanso no será menor a 1.10 metros medidas en direcciones a la escalera el ancho de las rampas y escalera está de acuerdo con el número de personas que circulan en uno u otro sentido pero en ningún caso será menor a 1.10 metros al igual que los pasillos de tránsito entre un área y otra entre otras leyes entre las cuales otras normas también se encuentran establecidas para el cumplimiento de los espacios laborales encontramos la norma venezolana Covenin 2245 de 1990 para la normalización de escaleras rampas y pasarelas en cuanto a los requisitos de seguridad también tenemos la norma venezolana Covenin 3655 de 2001 con accesibilidad de las personas al medio físico edificios pasillos y galerías como características generales debemos mencionar también la norma venezolana Covenin 3656 de 2001 con accesibilidad de las personas al medio físico en edificios y rampas fijas la norma venezolana Covenin 3657 de 2001 con accesibilidad de las personas al medio físico edificios escaleras la norma venezolana Covenin 3658 de 2001 accesibilidad de las personas al medio físico edificios equipamientos bordillos pasamanos y agarraderas la norma venezolana 3656 de 2001 con accesibilidad a las personas al medio físico como edificios de rampa fija la norma venezolana 2733 de 2004 en el entorno urbano y edificaciones accesibilidad para personas todas estas normas involucran lo que es el espacio la distribución de los espacios para garantizar un óptimo desempeño de los trabajadores en dichas áreas laborales sobre los lugares y locales de trabajo las normas tratan sobre lo que son las condiciones mínimas los requisitos mínimos que deben cumplir los lugares y locales de trabajo a fin de garantizar unas condiciones higiénicas adecuadas y proteger así la seguridad y salud de los trabajadores para ello utiliza lo establecido en el capítulo 3 del título 2 del decreto 1564 del 31 de diciembre de 1973 por el cual se establece la reforma parcial del reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo en su artículo número 84 se menciona que debe tener cada local debe estar provisto de agua fresca y potable en calidad suficiente para uso de los trabajadores así como también garantizar las condiciones higiénicas de fabricación y manipulación del hielo esta disposición es sumamente importante debido al riesgo de contraer enfermedades con motivo de la ingesta de agua no embotellada las instalaciones de agua para uso de trabajadores estarán colocadas en beberos higiénicos para grupos de 50 trabajadores a una distancia no mayor de 50 metros del centro de trabajo también debemos mencionar que los servicios sanitarios tanto para los trabajadores deben disponerse de las siguientes instalaciones en función del número de trabajadores y a su género como por ejemplo tenemos en el caso de hombres el número dependiendo del número de trabajadores tenemos un número de retrete un número de orinario un número de lavomán y un número de duchas por ejemplo entre 1 y 15 trabajadores debe de existir un retrete un orinario un lavomano y una ducha entre 16 y 30 trabajadores deben existir y a medida que va aumentando el número de trabajadores va incrementando también el número de servicios que deben prestar deben estar presentes para garantizar el cumplimiento de estas normas sanitarias para los trabajadores para una aplicación de las leyes de la normativa de seguridad laboral para el área de para nuestro caso yo quisiera plantearlo en el área o sea para la planta de deshidratación yo debo hacer una 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 clasificación de las áreas de las de trabajo que ya están previamente digámoslo así establecida como primeramente el área de resección de productos para esta área de trabajo el operador debe realizar lo que es el la descarga de los camiones al momento de llegar con el producto fresco a la planta para ello se deben de tener digamoslo así cestas o paletas con una respectiva carretilla hidráulica en la cual se puedan trasladar la cantidad de productos o sea la cantidad de cestas este es donde se lleva el producto para luego ser seleccionado o sea en la siguiente área y este los riesgos que presenta esta persona en este dicho trabajo en esta labor pueden ser aplastamientos debido al mal uso de la carretilla o este digamoslo así hernias por malas fuerzas al momento de realizar las descargas de los camiones con las cestas del producto este cabe destacar que los equipos para la implementación de este trabajo deben ser botas de seguridad casco guantes y este bragas este que otra cosa también podríamos acotar ah bueno muy importante fajas dorsales este para prevenir el los malos movimientos o lesiones por este malas posturas al momento de realizar la descarga una vez que esta persona ha realizado la descarga este también pueden tener riesgos digamos así químicos al momento de que digamos que el producto que se está recibiendo todavía contenga ciertas este cierto nivel de fertilizantes o algún otro químico que haya sido utilizado por el productor antes de realizar la cosecha del producto en la siguiente área de trabajo como lo es el área de selección lavado y pesado en esta sección el operador este procede a realizar el primero la selección del producto que está en óptimas condiciones verdad para ser procesado y coloca aparte los productos que digámoslo así o no cumplen con las condiciones ideales para el proceso o este se encuentra deteriorado colocándole en una una sección aparte o digámoslo así en una sexta parte este y el producto que se encuentra en óptimas condiciones si en caso tal este resulta ser que excede en el nivel que necesita ser procesado en el lote será llevado a la cava cuarto donde será almacenado para su posterior uso una vez que todo el lote haya sido pesado verdad este se procede a realizar el lavado del mismo para esta labor cabe destacar que contamos con una balanza electrónica que en la cual el riesgo es ergonómico ya que la persona necesita realizar el traslado de las cestas desde la paleta de carga hasta la balanza este dicho movimiento puede representar una una lesión ergonómica debido a la mala postura o este al mal manejo de la carga al momento de realizar el pesaje durante la labor de lavado cabe destacar que esta se realiza en una tina con agua y cloro para eliminar todo tipo de bacterias y algún otro elemento que se encuentra adherido a la superficie del producto es por ello que las personas que elaboran en esa área deben tener una braga y un delantal plástico para evitar que se mojen el cuerpo junto con unas botas de hule guantes y este las esponjas con las cuales realizan el lavado del producto entre los riesgos que se encuentran tenemos los riesgos químicos por el contacto con el cloro y este es por ello que este se como medida de seguridad se tienen previsto el uso de guantes y el uso de mascarillas para evitar el contacto este continuo con el con el aroma del cloro que otra cosa tenemos bueno dicha área se encuentra bien iluminada para ayudar a los operarios para que puedan observar bien en detalle los productos que están siendo lavados están siendo seleccionados y este bien sea para almacenamiento o para procesamiento en la siguiente área que es el pelado y el cortado aquí en esta área si tenemos una cantidad de operarios en los cuales se dividen en dos áreas que es la del pelado y los otros del cortado ya que algunos productos necesitan ser cortados en rodajas o en cubos o simplemente se deshidratan de forma entera todo va dependiendo del tipo de producto igualmente con el pelado porque ya que algunos productos como por ejemplo en el caso del pimentón solamente se necesita hacer el corte y hacer la extracción de las semillas y del pedúnculo como tal no requiere quitar la cáscara pero sin embargo tienen el operario los operarios tienen la función de trabajar con cuchillas en las cuales se corre riesgo físico al momento de realizarse alguna cortadura por el mal uso mal uso de estos implementos para ello se cuenta con guantes que permiten de una manera u otra la protección de las manos al momento de trabajar con las cuchillas se encuentra con un área bien iluminada para que el operario pueda observar bien en detalle las diferentes productos que está procesando las mesas se encuentran a una altura promedio entre la altura de los trabajadores como tal para evitar problemas de postura al momento de realizadas labores de corte ya que si tenemos una persona que sea de porte bajo y una mesa muy alta se le va a complicar un poco el área de trabajo y si en caso tal tenemos unas personas que sean muy altas en las mesas digamos lo así son de porte bajo este fuera de que la persona podrá realizar su trabajo más fácilmente causará problemas de en la columna por daños ergonómicos las cuchillas en este caso las cuchillas deben mantenerse bien afiladas limpias para ello se tiene una tina una pequeña tina donde las personas pueden realizar el lavado de las cuchillas cada cierto tiempo para que puedan mantener inocuidad del producto en el corte que realiza posteriormente tenemos el área de corte en donde las personas que elaboran en esa área tienen la función de cortar el producto en las diferentes configuraciones que se establezcan dado el caso que tenemos productos que se van a cortar en rodajas otros productos se van a cortar en cubos y otros productos se van a cortar en juliana para su procesamiento más efectivo en el área de deshidratación en esta área los operarios también cuentan con una buena iluminación una buena ventilación con la cual van a tener un área fresca para trabajar un buen ambiente de trabajo bien iluminado con unos mesones que están dispuestos a la altura de su digámoslo así altura ergonómica para prevenir daño en la columna este también las personas deben contar con delantal deben contar con botas plásticas unas bragas gorros tapabocas para prevenir la contaminación de los productos que van a ser procesados igualmente en las otras dos fases anteriores este una vez que las personas han realizado los cortes de los productos pasan a un proceso que es el embandejado en donde este es el ordenamiento del producto en unas bandejas que son las que van a ir adentro de los deshidratadores este en el trayecto del del área de corte al área de deshidratación el producto es llevado en carritos los cuales este son de digamoslo así con ruedas de hule para un mejor desplazamiento y este evitar el volcamiento por algún tropiezo de desnivel entre un entre un área y otra este bueno luego de que los productos son llevados al área de deshidratación el operario ha culminado su labor una vez que los productos han sido llevados al área de deshidratación un operario es encargado de cargar los deshidratadores para ello el operador debe tomar las bandejas que se encuentran en los carros y cargar el deshidratador con la cantidad de bandejas que está destinada para cada equipo cabe destacar que en dicha labor se debe de contar con una persona que tenga una altura promedio a la de los deshidratadores para prevenir el mal manejo de las bandejas o tener accidentes al momento de desperdiciar material que se le caiga de la bandeja al ingresar en el equipo y estas que puedan manipular sin ningún problema el peso de la bandeja para poder cargar los deshidratadores en esta área también se debe contar con un personal de mantenimiento el cual le va a hacer la respectiva limpieza a los deshidratadores una vez que se ha realizado el proceso de deshidratación para tal labor la persona debe contar con esponjas cloro agua jabón paños para secar los equipos y este posteriormente tener una indumentaria también relativamente similar a la de los anteriores niveles de trabajo ya que esto ayuda a prevenir la contaminación de los deshidratadores por algún elemento por algún agente externo que puede ingresar en el deshidratador sin este sin que se pueda controlar digámoslo así o prevenir porque es más que todo es de prevención ya que si una persona no cuenta con indumentaria y está realizando la manipulación de los deshidratadores y digámoslo así posee las manos sucias o tiene algún contaminante dicho contaminante quedará dentro del deshidratador y dañará el producto mientras está realizando el proceso de secado en esta área los riesgos que se encuentran son los siguientes tenemos riesgo biológico por la por el efecto de que al momento de cargar los deshidratadores si no se mantienen una buena digamos así una buena higiene se puede dañar el material y riesgo físico ya que debido a altas temperaturas o la insolación que puede la radiación solar que pueda haber que incide sobre los equipos genera una temperatura digamoslo así un poco elevada es por ello que los operarios deben de tener como por decirlo así al realizar primero la medición de la temperatura en el equipo para poder cargar los deshidratadores con el producto ya que se manejan temperaturas entre aproximadamente 60 80 grados centígrados genera una quemadura de digamoslo un grado muy bajo pero si representa un riesgo para aquellas personas que laboren en esa área igualmente que al momento de realizar la limpieza también las personas que van a realizar dicha labor deben monitorear primero la temperatura en la cual pieza y evitar este daño sobre su cuerpo siguiente área tenemos el área de molienda este bueno ya una vez que se ha retirado el material de los deshidratadores no todo el material o sea cabe destacar que no todo el material que se deshidrata va destinado a la molienda pero como tenemos productos que van a realizarse pulverizaciones este este es llevado al área de molienda para ello se cuenta con tres equipos de molinos tipo martillos los cuales son cargados por mediante tolvas y este los digamoslo así los operarios deben ser personas que deben contar con una experiencia digámoslo así este sobre los equipos cómo funcionan cuáles son los riesgos que presentan al momento de operarlos cómo se debe encargar en qué parte hay que colocar las bolsas o los filtros para recolectar el producto que se va moliendo para luego ser llevado a la otra área que es la área de pesado y empacado este los riesgos que representa esta área son los siguientes tenemos riesgos por atrapamiento o mordedura de elementos giratorios ya que los molinos poseen correas y cadenas que pueden fácilmente morder el digamos así la vestimenta de la persona y realizar un atrapamiento entre los engranajes o poleas causándole daños al operario es por ello que las personas que van a laborar en esta área deben de tener bragas pero de manga corta para poder realizar las diferentes labores y prevenir el atrapamiento en los elementos giratorios este también se corren riesgos a nivel eléctrico ya que son equipos que trabajan con electricidad 220 este también hay riesgo hay riesgo creo que físico al momento de realizar la pulverización ya que se expiran se inspira mejor dicho pequeñas partículas del producto que se está pulverizando si esto se produce siempre y cuando los filtros no estén adecuadamente colocados colocados adecuadamente perdón este y es por ello que se debe realizar una lista de verificación al momento de poner a funcionar estos equipos entre ellas que se encuentre bien conectado al equipo y los movimientos los elementos móviles se encuentren digamoslo así bien tapados para prevenir un atrapamiento este que las tolvas estén bien colocadas para prevenir el derramamiento de producto que se vaya a moler que las bolsas o los filtros se encuentren bien colocados para prevenir la pérdida o la fuga de material pulverizado como medidas de ambiente seguro tenemos que esta área cuenta con una ventilación para ayudar a los operarios a controlar el nivel de pulverización o de micropartículas que puedan quedar esparcidas en el aire y puedan ser inspiradas por los operarios y producir daños en los pulmones este y es por ellos que también se encuentran se cuentan con una serie de extractores que también ayudan a prevenir este tipo de daño también se tiene una área bien iluminada con una buena cantidad de lámparas que estén distribuidas en el área de molienda este como lo mencionábamos la persona debe contar con botas braga manga corta su respectivo gorro y mascarillas para prevenir la el ingreso de polvo hacia sus pulmones en la próxima área tenemos el pesado en la cual los productos que van a ser previamente empacados primero pasan por un área de pesado para determinar la cantidad de producto que se va a procesar y se selecciona dependiendo el tipo de producto se va colocando en secciones los pesos con las dosificaciones de los productos que se van a empacar bien sea pulverizado o bien sea deshidratado entero o en rodajas porque también tenemos se pueden procesar frutas como el cambur el mango y otras más que por ejemplo el cambur se procesa en rodajas y el mango o digámoslo así la cebolla este otro otro tipo de vegetal van a ser producidos en tiras la piña también puede ser deshilatada tanto en ruedas o trozos y es por ello que dependiendo de la configuración del producto que se vaya a procesar se tiene diferentes presentaciones pero las dosificaciones van acorde con lo que diga el producto si el producto va a ser pulverizado lleva tanto peso si es entero lleva tanto peso y esa dosificación va a ir determinada hacia el área de empacado aquí prácticamente solamente se va seleccionando los pesos acorde al producto que se va a procesar y es por ello que la persona como implementos de trabajo tiene digamoslo así cucharas medidoras que le ahorran el trabajo al momento de realizar el pesaje unas balanzas electrónicas que permiten que estos operarios puedan realizar su labor más fácilmente con una resolución bastante baja para ayudar a que la labor sea más efectiva los mesones en donde se encuentran los equipos se encuentran a una altura determinada acorde al operario para que éste pueda realizar sus labores tranquilamente tiene un área bastante iluminada para prevenir el agotamiento visual por poca iluminación un área bien ventilada con aire acondicionado para prevenir que el producto sea ventilado o sea esparcido por el efecto de la corriente de aire generada por los ventiladores este simul seguidamente se encuentra el área de empacado en donde el operador para ver el riesgo que se presenta en el área de pesado de pesaje es más que todo físico por agotamiento digamoslo así visual por el movimiento repetitivo que va a tener la persona acorde al producto que se vaya a procesar este que otro riesgo podemos contar hay otro riesgo físico en cuanto a que la persona debe contar entre la indumentaria que debe tener esa persona debe tener también una braga unos guantes una mascarilla y su respectivo gorro para prevenir que el producto que esté manipulando sea contaminado con algún agente externo que esta persona pueda transmitir este o transportar de manera que pueda dañar el producto que se vaya a procesar este en la siguiente área como lo hemos mencionado que es el área de empacado la dependiendo del tipo de producto esta área cuenta con unos selladores que son selladores al vacío para prevenir de que partículas o la humedad daña el producto que va a ser procesado este las personas que van a trabajar en esta área y cuentan con área bien iluminada tienen los mesones adecuados a su altura su indumentaria viene representada por braga guantes mascarilla gorros y botas de hule este que otra cosa es entre los riesgos físicos entre los riesgos se tiene que el operario se encuentra sometido a movimientos repetitivos por el tipo de empacado ya que son productos que no presentan una gran cantidad de peso pero si de volumen y es por ello que las presentaciones al ser de poco peso tienden a ser bastante bastante ver tiende a ver bastante movimientos repetitivos al momento de realizar la labor del empacado este luego del empacado viene el el embalaje en la cual la persona que continúa la función va a ir empacando acorde al tipo de producto las cajas que contienen el mismo dependiendo de la presentación bien sea si va a ser pulverizado o va a ser este presentación en rodajas o en tiras este las cajas van adecuadas a una cierta cantidad de peso y este bueno los riesgos que va a tener esta persona más que todo son de tipo físico ya que va a realizar mucho movimiento repetitivo sus mesas están adecuadas a su altura en este caso ya varía la vestimenta ya que se utiliza braga y botas de seguridad este guantes y su respectivo mascarilla y tapabocas para mascarilla y gorro para prevenir que algún elemento que no representa algún contaminante pueda ir dentro del embalaje que se va que va a ser distribuido y que pueda dañarnos los los productos en el proceso siguiente área es el área de almacenamiento en donde el operario va a recibir los productos que son entregados del área de embalaje y este operario va a tener carretillas hidráulicas que le van a permitir trasladar la carga desde el área de empaque hasta el área de almacenamiento su labor es básicamente realizar movimiento repetitivo al este colocar las cajas desde la altura desde la carretilla hidráulica hasta los estantes donde va a ser donde esperan su respectivo orden de entrega para su orden de despacho que ya sería como su punto final para la distribución del producto para este caso las personas presentan riesgos físicos y ergonómicos al momento de realizar movimientos repetitivos de poder realizar alguna mala fuerza o una mala postura al momento de levantar las cajas y colocarlas en el estante en cuanto físicos tenemos daños a la columna y este aplastamiento por la carretilla no se presenta riesgo de caída bueno se presenta riesgo de caída al mismo nivel ya que son áreas que se encuentran con digamoslo así no hay riesgo perdón no hay riesgo de ese tipo ya que se cuenta con una pintura epóxica que permite el antirresbalamiento dentro de esa área se tiene bien iluminado el área de trabajo para prevenir que los operarios no puedan observar el área donde van a colocar las cajas son áreas que se encuentran bien ventiladas para prevenir el calor que se pueda generar dentro de la misma y pueda dañar el producto este que otra cosa tenemos iluminación ambiente de trabajo temperatura ahora entre la indumentaria que debe tener la persona de equipo de protección personal un casco y este también la faja dorsal para prevenir lo que son este las hernias discales o el casco en su debido momento para evitar la caída de alguna caja hacia su rostro este ya que son estantes de altura considerable y estas cajas por lo general no pesan mucho porque el producto que se trabaja no es tan no requiere de tanto peso porque más que todo es volumen y bueno ya el área de despacho y este que está inconsiguiente con esta misma área ya las personas cuentan ya con respectivamente su indumentaria más liviana como pantalones camisa sus respectivas botas de seguridad sus fajas dorsales casco y este algunos casos guantes para realizar el traslado de las cajas desde el área de almacenamiento a los camiones de comercialización de la la planta se te requiere con se cuenta con un área de enfermería para aquellas personas que sufren algún accidente dentro de la planta puedan ser atendidos de forma de atención prehospitalaria y puedan ser trasladadas posteriormente hasta un centro médico donde reciba la atención médica adecuada acorde a la situación por la cual pase en este sea el sea requerida esa atención se tiene como planificación realizar los chequeos de las personas cada cierto tiempo determinado como lo establece la ley en la primera fase como es la parte de asignación de puesto en el momento en el transcurso del periodo laboral y al momento de realizar la salida y la llegada del periodo vacacional este también se tiene este se cuenta con una cuadrilla de higiene y seguridad laboral que son las personas encargadas de velar por el cumplimiento de todos los requerimientos en cuanto a indumentaria a los procesos que se realizan dentro de la planta para este además de incentivar la productividad también este controlar lo que es la parte de seguridad para los trabajadores dentro de la planta que otra cosa este cada cierto tiempo se realizan charlas sobre o sea charlas no sino talleres informativos sobre los riesgos que se presentan en cada área de trabajo ya que este posiblemente se puede contar con una rotación de personal en dos turnos dos o tres turnos y es por ello que se debe mantener informado al personal sobre los daños que se pueden tener en el momento de ejecutar las labores en sus diferentes puestos laborales la cuadrilla de higiene y seguridad laboral también tiene dentro de su planificación las puestas en marcha sobre los mantenimientos de los equipos mecánicos y rotativos que así lo requieran mantenimiento preventivo mantenimiento correctivo y este cabe destacar que esto cumple también con los procesos que hemos estado viendo dentro de la unidad curricular porque este esto es parte de todo el proceso como tal para poder garantizar a fin de cuenta la inocuidad de un producto que vaya a ser comercializado porque primeramente debemos tener un área de un ambiente de trabajo que sea seguro segundo debemos contar con un personal que se encuentre bien capacitado que cumpla con las normas de seguridad dentro de la planta y por último este contar con un programa que permita maximizar el nivel de productividad de la planta para que pueda generar los ingresos que se tienen previstos como meta para cumplir los objetivos económicos dentro del desarrollo de la actividad de la actividad de la actividad Gracias.